Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, tu te guarde, te lo te mando a Cristo, por aquí en tu plataforma, Excelencia Cristiana, Televisión, de tu segmento, la obra de la noción. Siempre tenemos contenido edificante, palabras, testimonio, entrevista, al hombre y mujer de Dios. Por esta ocasión quiero compartir lo que es una palabra contigo, ya que el Espíritu Santo trataba conmigo para actuar en el sitio con una palabra. Si te encuentras ahí conectado, comparte, dale me gusta, para que YouTube se pueda recomendar este video. Yo quiero leer un pasaje bíblico bien conocido en Ecclesiasté, capítulo 11, a la altura del versículo 9. Ecclesiasté, capítulo 11, a la altura del versículo 9. Si lo tienes ahí en casa, donde te encuentras, te pido que leas conmigo en esta hora. La palabra del Señor se lea en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. No, 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 no. Señor, no, 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 no antes de que ese hombre hermano llamamos a los montes que varias enseñanzas acerca de ese hombre fue un hombre que fue puesto por tío ya dio lo escogió desde antes de nacer y que tenía que ser rey sobre israel y que tenía que suplantar a sus padres seres sucesores en el trono recuerde que salomón tiene un pueblo enumeradamente grande por así decirlo llegó un momento que salomón comenzó a buscar a dios cuando comienza a buscar a dios sube sube el monte cuando sube al monte y comienza a buscar dios mata los novillos el hombre hermano inspirado para buscar dios pero algo me encantó de salomón que un momento yo va se revela en sueños de salomón pide lo que tú quieras escuché esto lo que yo le digo salomón salomón pide lo que tú quieras lo que me llamó la atención que no pido riqueza no pido la vida de su enemigo no pidió dinero no pidió fama no pidió mujeres el nombre lo que pidió fue sabiduría para poder guiar el pueblo de dios este escucha que el corazón la intención que tenía el rey salomón en ese momento pidió sabiduría y eso le ha agradado yo en su corazón como este hombre no se inclinó al dinero no se inclinó al mar no se inclinó a la vida de sus enemigos y no se inclinó a pedir sabiduría para poder guiar el pueblo de dios y la ayuda dice el mando y se dio como no pidiste la vida de tus enemigos de dinero ni fama yo te voy a añadir lo que no pediste la y veis hermano que de repente salomón llega el momento hermano cuando esté en el palacio se presenta un caso van delante de salomón y salomón practicó lo que fue la sabiduría dada por dios dice que no se levantará otro hombre como el rey salomón sabio como él era ni en este siglo ni en el venidero escuche esto le dice que el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra ha sido salomón un hombre íntimo un hombre hermano que comenzó a buscar dios un hombre que tenía estatuto un hombre que escuchó a su padre reinar y vio todo lo que hizo su padre pero algo me encantó salomón ya que un hombre es poético un prescritor escribió muchísimo salmo escribió provecho que escribió cantar hermano aleluya escribió que le decía te le dicen el predicador por la vida establece el mando le hicimos punto de partida que él comienza a hablar comienza a hablar de las obediencias comienza a hablar de la vanidad y me encantó salomón porque era un hombre entendido un hombre sabio un hombre hermano que aconsejaba a la humanidad un hombre que aconsejaba a los jóvenes aconsejaba a las mujeres como se tenía que hacer las cosas pero me llamó la atención en la cita bíblica que tomamos y aquí hablo paréntesis que dice capítulo 11 versículo 9 alégrate joven en tu juventud el profeta que lo que está hecho estamos que te alegre en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos y esto pero sabe que sobre todas las cosas te bajo dios ahí vemos en este pasaje que lo que estamos salomón está tratando de hacer es aconsejar a los jóvenes aconsejar a la juventud aconsejar a la nueva generación que está creciendo bueno si uno es joven y hemos pasado por diferentes etapas de niñez de los 13 14 15 años de lo que se vive en esa adolescencia es muy peligrosa dependió también el tipo de padre que tú tengas luya así será también tus los lo que tú vas a proyectar aunque muchas veces tenemos jóvenes malo que como quiera se le inclina de lo que de los consejos que su padre le han dado y esto es peligroso dice la biblia hijo honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida aquí en la tierra debe saber que este segundo mandamiento que me dice honra dios sobre todas las cosas en este mundo todo tu mente con todo tu alma con todo tu corazón pero usted debe saber que usted debe honrar a su madre el joven que escucha el consejo de su madre y su padre será grande la tierra si va a tener éxito pero yo he visto en esta relación que está habiendo una generación mala y peligrosa una relación que no quiere escuchar ni a papá ni a mamá una relación de mano que ya me va a querer tomar sus propias decisiones siendo joven espero ser malo como uno ve a diario jovencita de 12 13 y 14 años queriendo hacer lo que yo quiero no quiere respetar ni a mamá ni a papá lo que ella quiera se cree mujer tenía 12 años queriendo tomar sus propias decisiones que no han vivido la vida y por eso que fracasa joven alegra usted en verdad me encanta dale para allá fluye ten cuidado el joven que no escucha el consejo de su padre y de alguien que ha pasado por eso está propenso a trompezar y caer pero si leemos en tu habla hoy una nueva traducción dice diviértete joven ahora que está lleno de vida disfruta de lo bueno ahora que puede déjate llevar por el impulso de tu corazón y por todo lo que ves pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuenta oye lo que Dios está hablando aquí alégrate disfruta vive tu vida pero sabe de todo lo que estás haciendo en tu juventud Dios te va a llamar cuenta aquí vemos que le está dando un consejo a la juventud el predicador lo está aconsejando joven tú sabes que fumar no está bien fumar juca no está bien beber romo no está bien lo hacen con dirle tu padre disfruta vive tu vida gózate ahora que está joven pero sabe que de todo esto te va a juzgar Dios profeta que tú estás tratando de aconsejar a nosotros que debes tener cuidado en tu adolescencia como estás caminando como estás viviendo Jehová nunca va a querer que tú como joven te pierdas por eso dice Eclesiastes capítulosos joven acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales le digan no tengo en ellos contentamiento tenemos jóvenes depresivos jóvenes sin futuro jóvenes fracasados jóvenes hermanos que el tiempo les pasó por encima porque porque querían disfrutar querían llevarse la vida por delante o gloria a dios pero si sabes que un día se iban a chocar con su realidad entonces lo que te está aconsejando disfruta vive tu vida dale león dale leona tu no coge consejo fluye pero después cuando se choca con realidad ay mamá me lo dijo papá me lo dijo cuando me lo dijo el varón despierta es tan penoso lo que estamos viviendo a diario en la juventud donde tenemos jóvenes fracasado en la droga en la delincuencia te cuenta pero qué pasó donde estaba mamá donde estaba papá donde estaba el tío porque él tuvo que llegar a eso yo veo hay veces si abre un paréntesis aquí que hay veces que quizá no tuvo un padre no tuvo una madre y lo que tuvo que acceder a la calle yo entiendo este principio aquí pero hay joven hermanos que tienen un padre y una madre y no les gusta escuchar consejos lo que quieren disfrutar a veces que no le pedí que a los jóvenes en la calle el bro busca de dios acerca de dios no para dónde que me voy a vivir mi vida yo estoy joven yo estoy joven yo estoy joven a tú estás joven a tú estás joven haciendo leyendo alégrate joven vives tu vida no déjeme gozarme cuando yo me guste que que yo sienta que pueda buscar el dibujo de dios ten cuidado y dice quita puede tu corazón que está mandando que quita de tu corazón el enojo algo con un pique se va de la calle de caja jóvenes jovencita que con un pique se enoja con mamá dice que lo que hace oficio que la pone mucho a fregar que la pone mucho a trapear que manda mucho pero te quiere gastar para estar haciendo lo mismo y aún haciendo más pero yo te entiendo joven si tú sabes que tú te enojo porque te mandan a fregar hace oficio y te casa a tu piel a que no va a subir tú piensa hermano que tú vas de doble doble compromiso ahora usted debe saber hermano que usted es una joven que usted no entiende las cosas usted no sabe lo que está casado con alguien ese doble compromiso fracasa pues dice no tome decisión de momento de ira porque después puede arrepentir muchas veces la falta de inmadurez hace que tú cometas error porque muchas veces cuando tú te iramos no piensa lo que vas a decir cuando va a no tenemos joven y viviendo lágrimas de sangre en una cárcel porque tan preso espiritualmente y así quita después de tu corazón el enojo y aparta y aparta de tu carne y del mal la carne peligrosa yo decía en un vídeo que pablo comienza a aconsejar la timoteo dice timoteo apartate de todas pasiones juveniles es un consejo que pablo está mandando timoteo aparta de ten cuidado el cuidad de timoteo el timoteo va a venir pasiones van a venir pasiones desordenadas que van a querer abarcar donde tú estás pero mejor la parte corre aléjate pero no todo entonces vemos jóvenes que a los doce quizá 13 que comienzan en el momento de estar hoy ya su físico su cuerpo hay alguien que muchas veces desarrollan primero o después de pedir su metabolismo aleluya entonces tenemos joven hermano que quise echar un buen cuerpo jovencita ella se siente como mujer ya se siente que ella así entonces viene el diablo viene la pasión la visita y ella piense hermano que se vaya a ver el mundo por delante 7 baja de 10 baja de 10 no te lleve que alguien de hermano que te iban chequeando dios del odio y por mí qué buena qué buena tú estás cuida del diablo que el diablo no real hay de tu carne que peligrosa pablo que está con el objetivo de cuídate de esta pasión es ordenada entonces muchas veces sientes con votación de un joven adoración eso son pasiones juveniles pasiones juveniles desordenadas 12 13 y estos dos y de este año póngase estudiar póngase para dios hay noviazco que no conviene el noviazco es una etapa para el compromiso y para usted casarse entonces a los dos usted se va a casar a los tres se va a casar no para qué está buscando novio son pasiones desordenadas noviazco prematuros que todavía en el tiempo usted tiene un novio espera el tiempo estudie prepárese para que se hagan el día mañana un noviazco antes del tiempo puede ser un aborto un noviazco antes del tiempo puede ser un aborto en un futuro porque es porque usted el tiempo que debe dedicarle a dios oa su estudio usted prepararse se lo está dedicando a un novio que todavía no sabe lo que quiere ni para dónde va si usted no sabe para dónde va ya usted llegó alguien está aquí usted debe saber abrir los ojos piense analice para que un noviazco a corte de 12 11 años analice tú no sabe lo que usted quiere no sé usted lo que está por poco o por tropezar en un fracaso usted debe saber que lo más que usted escucha dios cristo su propio yo me enamoré no digo que no te enamoras los pajaritos se enamoran hasta los animales se enamoran después enamorado debe saber que todo a su debido tiempo dice el provista salomón todo tiene su tiempo debajo del sol no quiero que nos enamores espere el tiempo el tiempo perfecto el tiempo que usted sepa lo que hay compromiso lo que sea responsable cuando usted no es responsable con algo eso se le va de que te va un noviazco a corte de joven de 12 13 años en iglesia con noviazco no espere el tiempo usted no sabe lo que es eso todavía el noviazco es una etapa para entrar en un compromiso para ahora si son estapa por eso se ve en el mundo pero tengo un consejo a los jóvenes de la iglesia póngase para dios es porque es el dios porque los estudios enfóquense en buscar sus llamados no te enfoques en eso ahora que te vas a enfocar yo pasé por eso sé lo que estoy diciendo entonces no te enfoques en eso ahora porque vas a fracasar alguien dice me dio no entregan a novia dios de que esposa dios de que esposo espera el tiempo oportuno de dios para pronto acuérdate de tu corazón de tu juventud vengo con el tema para trabajar la gente del mundo escuché esto entonces lo que está aconsejando por vida cuídate ten cuidado porque te puede ir mal sabes cuántos jóvenes me da pena muchas veces está preso jovencito 16 15 años porque hirieron a alguien con una alma de fuego porque mataron a alguien sin querer no querían hacerlo y están llorando lágrimas de sangre hubo un joven que tuvo prueba en el mundo atrascando de todo tener siete años preso la victoria le dieron la libertad tiene que afirmar todos los meses y uno cuando salió comenzó a aconsejar dios mira mi comida el sistema antes del mismo sistema de ahora debe tener cuidado ahora en este tiempo cuídate apáltate boca de dios ve a la iglesia cuando trabaja según consejo que uno estaba dando al como joven esto y el mejor iba en su vida estaba alegre hay que este joven en tu juventud toma placer de tu corazón a lo que tú quieres un buen dominicano disculpe el término que usé entonces el joven seguía en su mundo metiendo droga fumando droga en el punto lo aconsejaba y cuídate papá te van a su lío ten cuidado y él en su vida en su mundo pa se oye la noticia en el joven le metieron droga tan cansado ya lo mandaron para cárcel no sé qué estoy diciendo no sé mi intención o nunca la mente de nosotros pasó de que él cayera preso sino el que venga cristo y se restaure y sea una nueva criatura aún sus hermanos sus amigos lo aconsejaron y cuídate no la falta de que no te quieren ver de nuevo en esa casa no te me muerto el joven tú que me estás mirando este gustaría estar preso una pregunta sencilla para los jóvenes te gustaría estar preso pues si no varón yo no creo que expreso te gustaría estar muerto no varón tampoco yo muerto no entonces la vida que están viviendo muchos jóvenes va de camino al mar va de camino a ser una perdición los jóvenes ya casi no quiere escuchar consejos quieren vivir una calle o un mundo que ellos no saben cómo se camina y se creen que ellos siguen lo tono escucha entonces entonces la gente debe entender los jóvenes que deben despertar el mundo que también viviendo porque corren peligro en el mundo hay mucha traición la gente por lo suyo mata te quita del medio con todo ha sido mucho show y sabe cual chivato lo matan al chivato lo matan en el mundo que se va a chivato y usted cuando usted sabe que le quieren subir usted suelta por su boca ya usted chivatió entonces te corre peligro en el mundo los jóvenes muchas veces están caminando en un mundo que el mercado está aconsejando a la juventud cuídate ten cuidado joven tú estás joven ahora ten cuidado como tú caminas ten cuidado con quien tú andas con quien te juntas no mami yo no ando de malos padres seguro no mami quiero mentira seguro seguro entonces muchas veces los jóvenes en vez de escuchar a su mamá a su papá escuchan a otra persona que no va a saber darle consejo correctamente ya tal vez que te consejo porque te amo y nunca que lo lo peor para ti entonces muchas veces tú 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 escucha más supuestamente a alguien que no quiere lo mejor para ti sino lo peor no sé y tú sabes que alguien que te ama te está aconsejando y cuida que ten cuidado ten cuidado con lo que antes de una junquilla como que ten mal paso cuídate que escucho un comentario por ahí seguro entonces cuando tú caes preso mami llorando cuídate papá sólo tiene 13 14 15 años su mente se vivió así que me enseñaron los buenos valores en la vida para que no fracase mañana no sé un padre que te va a enseñar los buenos valores de repente sea responsable sea íntegro sea amoroso a ver prójimo cosas buenas entonces tú no prefieres hacer las cosas malas como dice a tiempo en inglés a ti que dice quita puede tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son malidad saben todo lo que hay en el mundo toda vanidad la cadena de arete que el flow y que el tigre rato se van a ir a todo eso pasa y que tiene cuarto que dinero que consiguió cuánto fácil están al día en la victoria y en la casa se quieren todos fácil de solta hay muchos problemas tengo trabaja que estudie para que se con un hombre conseguir dinero no fácil no nos falta el problema en la vida no que no hay trabajo lo que queremos hacer la cosa fácil trabaje estudia como su papá su mamá no se lleve su amiguito nunca dinero fácil eso está el problema para que no cambien el mismo tocan cayó mucho habrá los ojos despierte a ustedes quiere decir la verdad por tiempo la carga que usted despierte porque muchas de queremos la realidad para operación a base tarde mañana acción y ahora antes que el mundo te hunda porque el mundo lo que sabe de nadie el mundo te ofrece por después dejarla para atrás porque tiene nada que dar entonces cuando te veo una situación difícil que tú que también proyecta que tú también quiere que te vean y que en tu mundo de burbuja ten cuidado profeta porque todo así no me gusta la adolescente claro a que entienda bien que tú tenía diferente tipo mensaje depende el entorno el lugar la gente va a entender el lenguaje entonces lo que jesús quiere o yo como predicador lo que están llevando el mensaje que usted escuta el consejo cortate el mensaje un buen emisor un buen sermón debe saber lo que usted va a decir para que los oyentes que escuchen el mensaje que es lo que es un impacto en su vida y una transformación al escuchar el mensaje entonces el emisor sabe lo que va a hablar lo que va a decir entonces joven ten cuidando adolescencia cristo fede que voy a tener cuidado de quien de ti mismo del mundo de satán que andas como lo con rugiente buscando a quien devorar de estos tres que tú debes tener de ti mismo cuídate 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 del mundo cuídate de satán que lo que quiere es verte detuvido las drogas de la actualidad mira tú vas wow Dios mío mira tú vas al punto de drogas hay en muchos barrios la gente sabe lo que es eso tuve adolescente de 13, 14 años hermano eso es una pena hermano hundido ahí hermano queriendo de Dios porque hay algo como que lo domina que no lo deja salir entonces van a esfuerzo lo que están pasando los jóvenes que dan un consejo que ayudarlos nosotros como evangelistas tratamos de llevar mensajes de salvación mira que eso digo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si te pones entonces el mejor camino para la juventud se llama Cristo ese es el mejor camino que tenemos que tomar mire yo no me arrepiento voy para 10 años no me arrepiento de ser cristiano para mí es una honra y un privilegio y no me avergüenzo porque es poder de Dios eso para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida gracias a Dios porque yo soy cristiano porque yo vendo como está la humanidad día tras día de mal en peor pecando, fallando hermano entonces está acabando Cristo viene y la humanidad debe saber eso que Cristo viene no podemos perder el tiempo, tenemos que decir que Cristo viene a la juventud que está perdida en el pecado, está confundida, está engañada hay muchos jóvenes engañados en este mundo están engañados y el único que puede libertar a esta generación este mundo se llama Dios entonces el engañador joven te está engañando y se dice ok, toma placer alégrate de tu juventud ten cuidado y en la vida de tus ojos pero sabes que sobre todas estas cosas te va a juzgar a Dios hay uno que te está mirando arriba el Dios grande, el Dios todopoderoso te va a juzgar por lo que tú estás haciendo entonces es tan penoso cuando vemos jóvenes destruidos haciendo tantas cosas haciendo carreras de motores pierden la vida pierden un pie, un brazo hermano, un desastre joven, tú crees que lo que tú estás haciendo está bien tú estás ante la vida y la muerte en vez de que tu mamá, tu papá te aconseja y tú sigues mira, hubo un testimonio que yo escuché estaba grabando era un joven hermano que hacía carrera ellos hacían carrera por dinero tú sabes apostaban y yo lo iba a ser liberado varias veces y yo lo iba a ser librado y dice que en esa carrera sentía como algo como que lo perseguía como que algo estaba mal estaba en su casa y lo fueron a buscar va con vengan para que haga una carrera así, así en ese autopista hermano dice él que de repente cuando comenzó a hacer la carrera la mamá lo aconsejaba mucho ten cuidado mi hijo no corra motor cuídate y él tú sabes en su mundo porque se quedan los jóvenes en su mundo que ellos sí y que viven solo en su mundo pero nunca pensó que ese día ese joven iba a tener un accidente y sabe qué pasó dice que de repente en esa autopista como de repente lo que están haciendo carrera se agarran y se empujan manejando si quiere un carro se presentó adelante y boom uno cayó muerto desbaratado el cayó todo desbaratado partido rajado una locura por misericordia está vivo y Jehová le dio una oportunidad ¿sabes cuántos jóvenes haciendo carrera en motocicleta se han perdido la vida han quedado descuartizados han quedado muertos usted crema lo que es fácil es que dice alérgate joven en tu juventud y toma el placer de tu corazón de los impulsos ya que tú no quieres escuchar fluye dale para allá pues recuerde que la vida es una sola la vida es una sola si usted se fue sin Cristo de aquí se perdió si usted no tiene Cristo te va a perder joven así que lo que yo quiero aconsejarte de que tú vengas a Cristo de que tú vengas a los caminos de que tú te acuerdes de tu creador ahora que tú estás joven como dice Eclesiastes acuérdate joven los días de tu juventud antes de que vengan los días malos lo malo es que he hecho un consejo el que te aconseje porque te ama y quiere lo mejor para tu vida no ignore un consejo que te puede salvar la vida joven no ignore a tu mamá no ignore a tu papá por favor no le ignore he visto muchos jóvenes que han ignorado un consejo de su madre y ya no están en la tierra están muertos siete pies bajo tierra así que no te crea el más guapo no te crea único porque hubieron muchos que se van a ver en guapo leones y están sepultados siete metros bajo tierra así que dicen mucha gente todo el mundo va para allá yo sé que todo el mundo va para un cementerio pues debes saber que hay dos caminos el día que tú mueres uno para salvación y uno para perdición así que reflexiona ahora antes que sea muy tarde antes que llegue el tiempo de que yo te corte el niño obediente o la joven desobediente ¿sabe qué pasa? sufre mucho sí así que reflexiona ahora antes que sea tarde joven no yo prefiero vivir en mi castillo con mi familia que está viviendo una vida desatrosa ¿sabe cuántos jóvenes le ofrecieron castillos y palacios? se dejaron vender por la red engañar y después aquel que le prometió tantas cosas no le dio nada le engañó porque escuché consejos de mamá y de papá tú miras de las redes de gente que te engañan te hablan lindo por redes te prometen muchas cosas pero después no te cumplen nada te engañaron no te dejes engañar más en este tiempo abre los ojos abre los ojos y no te dejes engañar el diablo te está engañando joven despierta te vas a engañar tú estando bien en casa como a mi papá estudiando damos de todo te vas a engañar tú un carajito que no sabe no sabe lo que es la vida lo que quiero usarte lo que te gusta soltarte así que abra los ojos abra los ojos y despierte usted hay cosas que usted no ha pasado por ahí y mamá la está aconsejando y papá así que no lo engañes por atrás cuida tu juventud cuida tu adolescencia cuida ahora que tú eres joven para que el diablo disfrute no espera el tiempo y hay contiña que no te hay contiña que no te conviene dice Dios tengan cuidado si tú ves que una joven te está llevando a hacer algo malo que tú sabes que es malo no lo hagas sepárate de ahí sepárate todo aquel que te inclina a hacer lo mal no lo hagas corre mejor no lo hagas tú sabes que te están mintiendo a que tú fume droga a que fume juca prueba esto no pruebe salga corriendo no le falla a Dios ni a su madre ni a su padre honra a su papá y a su mamá honrelo y tú no eres capaz de ahorrar a ti mismo mucho menos papá y mamá entonces te están deshorrando después no estoy llorando y después no te lo admitieron abra los ojos tenga cuidado joven tenga cuidado jovencita no toda la juntiña es buena no todos los coros son buenos abra los ojos usted está grande analiza las cosas bien cuando vaya a hacerla ten cuidado con los impulsos de tu corazón ten cuidado con los impulsos de tu corazón dice diviértete joven ahora que está lleno de vida disfruta de los buenos ahora puede dejarte llevar por los impulsos de tu corazón y por todos los que ve escucha esto de los impulsos profeta que de los impulsos ten cuidado de los impulsos lo hice sin pensar lo que hiciste la macate ahí tiene problemas tiene problemas feos porque he visto muchas jóvenes que por impulsos hacer la cosa ay 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 y ahí entrate en la trampa del gato te van a agarrar ten cuidado con los impulsos de tu corazón de coger algo que no es te cuida joven no todo no todo se coge no todo lo que te dan se coge ningún hombre extraño da por la da algo a cambio así que tenga cuidado joven que todo el que tenga en el mundo da por algo yo entonces me enseñaron en casa que no todo se coge cuando yo llegaba con 10 pesos con algo que papi mamá no me dio me preguntaba quién te dio eso quién fue dónde fue me interrogaban todo desde el principio yo tenía que hablar entonces no todo se coge cuídese tenga cuidado hasta dentro del evangelio no todo se coge diga que no entiende porque cuando tú coges la primera vez eres presa fácil para el enemigo así que no cargas en la trampa si tu amiga cayó no cargas tú los hombres en el mundo los que andan jugando una sola cosa y tú sabes lo que es cierto todo el mundo va con un pensamiento para detuvir y engañar así que cuídate para que no te uses y no cargas en la trampa del enemigo si caes en la trampa del enemigo hay problemas hay problemas no te debes llevar de tus impulsos esos impulsos muchas veces son malos y engañosos si entonces les recuerdo a ustedes que lo más lindo a usted escuchar el consejo acuérdate joven ahora que tú estás joven analiza piense y recuerda que lo que tu padre y tu madre quiere lo mejor para tu vida lo que un amigo quiere lo mejor para tu vida que no fracase sino que tú seas una vencedora recuerda apunte para Dios apunte en tu estudio estudia y recuerda que lo que Dios quiere es que tú vayas por el bien en el camino y honra a Dios aquí en esta tierra fue todo por hoy le pido que compartan que le den me gusta este video quiero hablar por ti ahí joven si tú escuchaste este mensaje esta reflexión este sermón acuérdate joven en tu adolescencia ten cuidado que recupera oración tú querés aceptar Cristo renova su pato repita conmigo para que el Señor Jesús reconozco que es actuar de un mar es pecado es fallado te pido que me ayudes a ser mejor persona a ser mejor joven a escuchar el consejo de mi padre y mi madre a escuchar el consejo de Dios y del predicador te pido Señor que trataré de poner en mis estudios para ponerme las cosas que voy a dejar las rutinas y tantas cosas que me afectan en mi vida aquí en esta tierra así que renova tu pato y Señor renova mi pato hoy confieso delante de los hombres que me aparté fallé pequé pero reconozco Dios mío que tú me vas a perdonar en el nombre de Jesús amén y amén así que joven escucha el consejo Dios te bendiga Dios te guarde recuerda siempre tenemos en vivo a las 12 y a las 1 de la tarde en Excelencia Cristiana Televisión la hora de la unción Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión que nos vemos en el próximo 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 Gracias.